Esta como la hackeando esta mierda Esta la hackeando esta mierda A mi si No te jodiste Una a una A que mariconcita No te jodiste Yo no estaba escondido Escondido esta tu mamao Que malo somos los dos No te jodiste No, yo no me escondo, yo si nunca me escondo Ahí está, por machito cojínle, por machito Ahora si te lo voy a robar Si, pues mira, estás embarcado Te jodí, te jodí Puesta llega muy cerquita de esto, cogiste el árbol ahí A ver María esa petería que hay allá afuera Hey ¿Qué pasaría allá afuera y esa petería una boda? Ah, paquetito eh Mira Como que no le di a esa matralladora Ah, cabrón Ah mira salía que es de un lado Ah, me va a tumbar la metralladora Que mariconcito eres Ahora te llevó el diablo, no quería jugar, no quería salir en película Yo me escondo y ya está Ya me están Ahora que te escondido eres tú Sal, sal Si Ah, ven tú, si tú tienes helicóptero pues No se, te acerdi No sé No se, te acercas No te acercas No te acerdi Y a la primera en el copetazo te lo falle pero esto no esta hardcore si seguro que si metido en el copetazo oiga tú querías salir en película ahora va a salir en película jejeje estas matando que diablos tu le tiras si no hay nadie ah el UAV y ese es metrallador esta el UAV como que no hay ahhh mamado por la espalda que sucio mato 50 veces no si no te escondo no yo no estoy escondido pero yo no voy a salir tampoco cual esa de ahora la ultima esta no la grabé esa no la grabé y te jodiste es que si la grabo después no la si sale muy larga no la puedo poner ah baricón te vi protege coño que no puedo dejar que me gane que maricosito me voy a coger cuantos minutos falta No sé, yo no sé ni por cuántos minutos lo puse Ya tengo 18 o 20 ¿Quién quiere 20? Ah, para esconderme Ah, no, Pedro, ya vas a esconderte, cabrón Ah, shit, shit Ah, sí, ya te he empatado, ¿verdad? Ya pasé Mira que mamá, mira tú escondido Ah, qué babajito, ah, esto era un tramposo, Cuba ¿Y esa? ¿Y esa era la base? ¿Cuándo te escondiste? ¿Cuándo te escondiste? Tú me estás labiando, eh Mira que barriconcito, pobre Mira, con cuchillo Ya me pato ¿Qué? ¿Cómo tú me viste, amigo? Ya, con los ojos Con los ojos Cabrón Ah, con ametralladora, maricón Tirando al UA, al UAV No está, para que le tire el UAV No, lo grabé, lo grabé Lo estoy grabando Ahí está, bien Me ganaste por uno Por dos me ganaste